Es un colectivo de mujeres que le da hasta leer. Está interesado en visibilizar y difundir el trabajo intelectual femenino, enfocándose en la literatura. Libros de Fartipas es un colectivo de diferentes feministas y booktubers y una blogger que está multisituado, estamos en diferentes partes de México y el mundo, y bueno, nuestra idea es promover la lectura de mujeres. Leemos cada mes un libro escrito por una mujer y lo comentamos en vivo en el canal de alguna de nosotras desde la perspectiva del feminismo. Casi todo lo hacemos enfocado a los libros, a las redes sociales y de esa forma tratamos de llegar a un poquito más de gente. Además de las actividades que organizamos, también he estado con las lecturas conjuntas, puesto que esa es una de nuestras vías para dar a conocer el trabajo de las mujeres. Para comprender a Libros de Fartipas te invito a leer Todos deberíamos ser Feministas de Chimamanda Ngozi Adichie, que mediante una escritura muy sencilla desmitifica algunas creencias que tenemos acerca del movimiento y que más que acercarnos nos alejan de él. Y también te recomiendo la mujer habitada de Yoconda Belli para seguir de cerca la vida cotidiana de una arquitecta que decide pronto formar parte de la revolución de su pueblo.